¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchísimas gracias. La verdad es que venimos a compartir los talleres que se van a impartir por el maestro Pedro García de México. Es una colaboración artística que está realizando Compañía Contemporánea Art y Danza y Espacio Cero, el espacio que él dirige, el maestro Pedro. Son entrenamientos de danza contemporánea. El entrenamiento se llama cuerpo expuesto, en la cual se hacen diferentes ejercicios en la cual el cuerpo está expuesto y está compartiendo con inclusive elementos externos. Por eso se llama el cuerpo expuesto. Expuesto a elementos del entorno, elementos externos, como una pelota, etcétera, para trabajar y potencializar más nuestro cuerpo que está expuesto al movimiento. La verdad es que, por ejemplo, lo hemos dicho en las veces que usted ya no ha acompañado, se lleva a cabo y utiliza específicamente todo lo que tiene en su entorno y manifiesta arte. Así es. Actividad, gestualidad, movimiento, y puede utilizar desde el que he visto, presentaciones no presenciales, pero sí la he visto, donde las personas utilizan agua. Entonces, está en una tablilla y hay agua y la persona está haciendo sus movimientos, está creando arte con el agua. Exacto. Esto es parte justamente, es justamente porque lo que se trata del taller es potencializar la sensorialidad del cuerpo. El bailarín sensorialmente tiene que estar activo a todo su entorno, a todo lo que se revea y una vez que está más activo, él puede accionar y reaccionar ante ese entorno. Entonces, por eso es el cuerpo expuesto. Este taller está dirigido para todo el que desea, cualquiera, teatrista, músico, si va a hacer algún tipo de ejercicio, bailarines, bailarines profesionales, estudiantes de danza. Es abierto a todo el público porque justamente es un entrenamiento corporal. Entonces, está abierto, vamos a tener horarios por la mañana y por la noche. En la mañana el horario es de 8 a 9 y por la noche estamos de 6 y media a 8 de la noche, del 5 al 8 de septiembre. Además, tendremos alianza con el maestro en León. Parte de la producción también, ya que estamos aprovechando la visita del maestro, es compartir también y tener alianza con otras instituciones también. Va a estar de León, tenemos Balleta Estudial Doca y está también la compañía Yaxal de León. Y en Managua estamos como en Compañía Contemporánea de Arte y Danza y también con Seven Dance Company, que lo dirige el maestro Juan Ernesto Palacios. Entonces, me vea que no solo obviamente es algo que pueden aprovechar todo aquel que practica danza, sino que también canta todo aquel que le gusta el arte. Exacto, y que le gusta moverse. Realmente que puede perfectamente entrar cualquiera, cualquier persona que esté interesada. Estamos, por supuesto, en las redes siempre, nos pueden contactar en arroba.se.artidanza. Y el evento final en donde vamos a mostrar todo el trabajo realizado con el maestro Pedro García va a ser el día 9 de septiembre en nuestra sede, que es la Asociación de Artistas de la Danza. Y, por supuesto, estaremos presentando, como te dije anteriormente, la propuesta escénica que el maestro realiza y realizará con nosotros durante esa semana. Tendremos los artistas invitados de Seven Dance Company y el taller de danza contemporánea paralela que yo dirijo por las tardes, que participará también en este evento. Y que además los estudiantes van a tomar el taller de manera paralela para seguir creciendo y enriqueciendo su trabajo corporal. Aquí no hay edad, todos los estudiantes quedan perfectamente. Perfectamente. En cualquiera de los dos horarios. En cualquiera de los dos horarios. ¿Esto tiene un costo? Sí, el taller de la mañana, que es de una hora, que es de 8 a 9, tiene un costo de 20 dólares. Todos son cupos limitados. Quiero decirte que ya prácticamente el de la mañana está ya rebasado. Y el taller de la tarde todavía tenemos algunos espacios en horario de 6 y media a 8 de la noche. Y tiene un costo de 25 dólares del lunes a jueves, del 5 al 8 de septiembre. Yo siempre he mencionado y lo he dicho con usted cada vez que nos acompaña, las personas que practican danza cada día tratan de tener todo ese abanico de opciones para poder representar la parte danzaria de diferentes formas y maneras. Así es. Y obviamente estos talleres, estos cursos, le da esa oportunidad de tener esa herramienta y llevar a cabo. Porque la danza, antes podíamos creer, danza solo era, pues ojo, ojo, hace años. El ballet específicamente, podían creer. Pero ahora vemos que no solo es baile, es el hecho de utilizar el entorno, utilizar diferentes materias para poder formar algo y dar a demostrar. Y yo se lo he mencionado a usted, para mí, para mí, muy personal, la danza contemporánea es la parte danzaria o de baile, del arte, que representa lo más cotidiano que puede haber. Sí. Porque utiliza una luz, puede estar bailando a alguien que solo apaga la luz y ya representa algo de tristeza. Así es. Esto es lo bonito, esta parte. Porque es la parte humana. Realmente regresamos a la esencia del ser humano desde lo muy interno a lo más externo. Y la danza contemporánea es súper rica porque puedes utilizar todo tu entorno, como lo acabas de decir, desde una mesa, un sofá, el agua, el viento, un anico, un foco, cualquier elemento de nuestra cotidianidad. Y además es súper completa porque puedes utilizar la música que vos querrás de acuerdo a tu concepción artística y la puesta en escena. Y es rica porque además junta todas las audiovisuales, todo lo que es arte, puede ser escenografía, vestuario, música, lo que tú desees. Entonces, la danza contemporánea es un abanico de posibilidad enorme y es muy abierta. Para coreógrafos. Yo se lo diría esto para coreógrafos también, de universidades, de colegios. Es más, yo les he leído a pintores que se han involucrado, hay excelentes pintores en este país que ahora tratan de la forma corporal también llevar a cabo arte, no solo con el pincel. Sí, porque como ya se han fusionado las artes en estas alturas, entonces ya no es solamente pensar, porque un pintor puede perfectamente, su obra puede ser comenzar a pintar el cuadro y de repente moverse pintando el cuadro. Y es una cosa maravillosa, te da muchas pautas, igual en toda la parte, igual el cantante que está, inclusive ahora vos ves la mayoría de los cantantes, los cantantes tienen que bailar, porque tienen que incorporar el movimiento corporal en el espectáculo. Desde antes, el que dicen que es eterno, Chayán, siempre ha sido un bailarín seccional y entonces obviamente lo manifiesta. Pero todo esto está para que usted, amigo televidente, vaya a poderlo aprovechar. ¿Cuándo inician? Bueno, en septiembre. El 5, del 5 al 8 de septiembre y el evento final es el 9 de septiembre. La mañana ya está full casi, si encuentras, apuente, ya vaya a reservar. Así es, y poco de espacio para la noche de 6 y media a 8, así que nos puede contactar en nuestras redes sociales, arroba ccartidanza y nuestros teléfonos 83-86-0584. Este me va a dar Sandra Gómez siempre un gusto. Gracias. Y un placer compartir con usted, usted sabe que le tenemos un gran aprecio, cariño, y por eso ahí está la invitación para los amigos de la compañía contemporánea de Artidanza, que te da esta invitación para estos talleres, que sigan acá y usted puede hacer partícipe. Así que terminamos la revista. Espero que usted pase un excelente miércoles. Los espero mañana, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Y ganó el Dirian Gen, oigan, ganó el Dirian Gen, al Comunicaciones de Guatemala. Nos vemos mañana.